La verdad es que su ex colega Tala Sarmiento le tenía envidia a su cuñada Jimena Pérez Tlachoco, la conductora de intrusos, respondió no. Por medio del canal de YouTube Vaya Vaya, reveló cómo es su verdadera personalidad dejando en claro que ella se dio a conocer en Ventaneando por ser una mujer transparente, y sin envidias por lo que no le tomó mucha atención a los ataques de su ex jefa. Afortunadamente nadie me ha reclamado nada, y yo creo que eso es porque durante todo mi tiempo en Ventaneando siempre tuvo un perfil muy claro, nunca fui una persona ni agresiva ni irrespetuosa, ni criticona, ni mala onda ni nada, entonces pues nadie tiene por qué reclamarme nada, dijo Sarmiento. Recordemos que Tala Sarmiento ahora es parte del programa Intrusos donde comparte créditos con otros ex colaboradores de Patty Chapo y como Aurora Valle, Martha Figueroa y Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo. Cabe mencionar que las declaraciones emitidas por Atala fueron antes de que su ex jefa revelara la supuesta envidia que le tenía a Lachoco pero dejó en claro que es una mujer que no tiene problemas con nadie. En esta nota, Patty Chapo y Atala Sarmiento.